Mesa Análisis Política y Actualidad. Soy Alberto Franco. A un año de su elección vamos a analizar la gestión del presidente de la República, Guillermo Lazo, y vamos a recoger la opinión de tres destacados analistas. Iniciaremos con el ex vicepresidente de la República, el economista Otto Sonnenholster. Luego tendremos la opinión del también ex vicepresidente, el economista Alberto A. Garzosi. Y a estas opiniones las llevamos y desembocarán en el análisis de la academia con el director de la carrera de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, economista Erwin Guillén. Iniciamos este primer bloque con el análisis del ex vicepresidente Otto Sonnenholster, para quien la hoja de ruta del gobierno no está clara. Escuchemos. Creo que la principal, digamos si se quiere, preocupación es que la mayoría de los ecuatorianos hubiésemos creído que luego de diez años de haber iniciado un proceso íbamos a encontrarnos con un gobierno mejor organizado. De alguna forma creo que esa era la percepción que tenía la ciudadanía en general. Es decir, aquí está un individuo que tiene diez años queriendo llegar allá y que tiene una trayectoria de vida que indica que si es que llega quizás iba a saber o iba a tener más claro qué es lo que había que hacer y no solo eso sino además con quién. Y vemos que han tenido serias dificultades en establecer las prioridades del gobierno y en armar equipo. Y creo que hay mucho espacio para tener una buena gestión, sobre todo porque la situación económica es muy distinta. Hoy hay recursos en el país, hoy hay una estabilidad macroeconómica importante, fruto de decisiones aceptadas y oportunas en su momento, como la renegociación de la deuda, la disminución de subsidios que se hicieron en el 2020, ambas, y fruto de los altos precios del barril. Creo que el gobierno debería estar hoy identificando cuáles son las prioridades de inversión e inyectando por lo menos 1.500 o 2.000 millones de dólares en lo que queda del 2022 en la economía para reactivarla y resolver el problema del desempleo. Y asimismo, gracias a esa reactivación, mejorar la situación de seguridad. En general, yo no tengo muy clara cuál es la hoja de ruta del gobierno. Eso sí me preocupa. Inclusive en economía, en el plano educativo, en el plano social. Mira, cuando se redujeron los subsidios de los combustibles en el año 2020, había una hoja de ruta clara de que ese dinero se traducía en bonos a los ciudadanos, porque en pandemia no había recursos. Y se incrementó en mil millones de dólares, que fue lo que se redujo ese año en subsidios, el pago de bonos de emergencia a los ciudadanos. Entonces, ahí hay una compensación, ahí hay una estrategia, ahí hay un norte. A mí me parece que en cada tema, en cada tema tiene que haber una hoja de ruta específica, sobre todo en estos temas prioritarios. No puede ser que tú visitas un hospital en mayo del 2021, diciendo lo que ya todos sabemos, que hay problemas de desabastecimiento. Y un año después, no solo no se han resuelto esos problemas, sino que son más graves. No puede ser. Es decir, no tiene presentación. Cuando vayan a visitar un hospital la próxima vez, háganlo con la claridad de la razón de la visita y la solución al problema. Es lo que yo hacía cuando iba a un hospital. Iba con los insumos de protección, iba con la estrategia de ampliación de atención de camas durante la pandemia. Uno no puede salir a decir cosas que no va a poder ejecutar. Para eso es mejor callar y esperar a poder tener la solución. Es la mejor forma de hacer gestión pública, de no desgastar la palabra, de no perder credibilidad. Reconocer el problema, no negarlo. Por ahí escuché a un vocero del gobierno decir que lo de las cédulas, por ejemplo, del registro civil, es que antes no se decía la verdad, pero ahora sí no es verdad. La cédula o te la dan o no te la dan. Cuando vas a sacarle el pasaporte o te lo entregan o no te lo entregan. Cuando vas a sacarlo, la medicina o está o no está. No es un tema de percepción, es concreto. Entonces, me parece que lo primero es reconocer identificar los errores y lo segundo es desarrollar la estrategia para resolverlo y anunciar cuando ya tengas la solución. Porque si no, créeme, hay un desgaste de credibilidad muy fuerte que afecta también a la gobernadora. Los estados de excepción terminan convirtiéndose como en válvulas de escape de la presión ciudadana. Y si los estados de excepción no vienen acompañados verdaderamente de equipamiento, el contingente necesario para ejecutarlos, no son más que un juramento a la bandera. No es la primera vez que se responde a estas crisis con estados de excepción. Traer policías a una ciudad en donde no tienen la infraestructura para hospedarlos o para mantenerlos más de un par de días no tiene mucho sentido. Más bien caotiza a otras provincias. Celebro en lo positivo, celebro el viaje del presidente. Ojalá encuentre la asesoría adecuada en Israel en materia de seguridad. Alguna gente discute de si es necesario o no viajar. Yo no quiero entrar en ese detalle. Creo que siempre las reuniones personales van a ser más fructíferas y más productivas. Y me parece bien. Si es que ha ido por el tema de seguridad e innovación, que dice que por eso ha ido, enhorabuena. Ojalá regresen con resultados concretos. Israel conoce mucho en el tema de seguridad. Por eso parte de la asesoría de seguridad pasa por la inteligencia y la contrainteligencia. Y creo que, insisto, te digo porque yo he tenido este tipo de conversaciones, creo que la parte del trabajo en inteligencia es fundamental. El problema es que en el Ecuador la inteligencia que existía se desmanteló y se la llevó más al lado de la inteligencia política, en una forma inclusive hasta cuestionable en algunos casos. Entonces ahí te salen casos como el del secuestro de Valdas en Colombia. La inteligencia estaba dedicada a esas cosas y descuidó los temas realmente importantes que tienen que ver con la seguridad interna y externa del Ecuador. Asimismo, esto es fruto de un hecho concreto. Lo que estamos viviendo es el fruto del incremento de la incautación de drogas que se inició con el retorno de la cooperación con los Estados Unidos en el 2019. El Ecuador, desde el 2007 hasta el 2019, prácticamente no tuvo ningún control relevante de su océano pacífico. Eso hizo que las fuerzas del crimen organizado, carteles de México y Colombia, encuentren en el Ecuador tierra fértil para el narcotráfico. Y hoy, desde el 2019, que se retoma esa cooperación y los vuelos en el océano pacífico de detección de embarcaciones que transportan drogas, hoy esas mafias ven reducido su espacio de maniobra, su territorio y empiezan estas guerras entre ellos por ocupar los espacios restantes. Entonces, es una decisión en donde para mí no hay discusión. Tú no puedes ceder ante el narcotráfico porque, claro, llegar a esa especie de pactos de yo te dejo a ti traficar a cambio de que me tengas en paz la ciudad y me bajes las tasas de homicidios, no son pactos viables. A la larga, esos grupos del crimen organizado se fortalecen tanto que después son imposibles de controlar, se fortalecen tanto que penetran a la fuerza pública, penetran la justicia, penetran el sector político. Eso ya ocurre en el Ecuador. Entonces, tienes que enfrentarlos. Y ese enfrentamiento, desgraciadamente, puede traer estas consecuencias. Pero, insisto, ese enfrentamiento tiene que venir acompañado de una estrategia de seguridad, inteligencia, equipamiento, para que esas consecuencias sean aminoradas y no afecten tanto como está ocurriendo a la ciudad. Mira, hay mecanismos constitucionales vigentes, como la muerte cruzada, las revocatorias. Son mecanismos constitucionales vigentes. Creo que es muy pronto, nunca es deseable. Para cualquier ecuatoriano, pasas a estar en un ambiente de incertidumbre y de, bueno, que puede complicar más las cosas. Pero sí creo que el gobierno ya está en conteo regresivo en materia de poder enrumbar sus planes y poder resolver los problemas de la gente. Ya está en conteo regresivo. Ya vamos a cumplir un año. Ya no hay excusa, ya no hay pandemia, ya no falta plata. No te estoy diciendo que sobre. No te estoy diciendo que todos los problemas del Ecuador económico están resueltos, pero la situación sin duda es infinitamente mejor y eso debe de traducirse en que la ciudadanía así lo sienta también. Y eso es lo que no está pasando. Es decir, se siente una sanidad en las finanzas públicas, pero eso no se traduce en bienestar ciudadano y no podemos caer en los extremos. Ni en el extremo de la irresponsabilidad en el gasto que tuvimos que generó una sensación, una percepción de bienestar que no era sostenible porque estabas haciendo más hondo un hueco económico del cual después no podíamos salir y fue la razón por la cual terminamos como terminamos. Ni el extremo de fijarse solo en las reservas, solo en lo macroeconómico, solo en la estabilidad fiscal. Porque si esa no se traduce en bienestar, créame que la ciudadanía va a preferir la irresponsabilidad, el despilfarro, que no son sostenibles, pero al menos te crean esas percepciones. Entonces, en política hay que tener el equilibrio suficiente, primero para explicar bien las cosas, y segundo para que esas cosas que sí que son necesarias, que son positivas, se traduzcan en bienestar, porque si no, no valen la pena. Es evidente que el ex vicepresidente Sonnenhorstner mira las cosas desde el aspecto de su experiencia y luego la mira dentro de la realidad actual. Aquí hace un llamado evidente al gobierno de no fijarse solamente en la parte de la recepción de dinero para crear una masa de respaldo económico en reserva monetaria, sino de proceder a invertir e inyectarle a la economía nacional mínimo de 1.500 a 2.000 millones de dólares en lo que queda del año. Esto permitiría la reactivación real a través de la activación de negocios, a través de la activación de la acción del gobierno dentro de lo que es la obra pública. Por otra parte, hace ver que es positivo el viaje a Israel en donde podríamos tener cierto apoyo y cierta ayuda básica para el tema de la seguridad y el control del narcotráfico. Sin dejar de señalar los 15 años de desgobierno que tuvimos en cuanto al ingreso del Ecuador en las esferas de los grupos de narcotráfico, tanto colombianos como mexicanos, por precisamente la falta de control de espacio aéreo y marítimo. Luego de que hemos tenido a Otto, vamos a hacer una primera pausa en mesa de análisis política de actualidad y volvemos inmediatamente con el segundo análisis, esta vez de Alberto Dajique. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad y ahora damos paso al ex vicepresidente del Ecuador, Alberto Dajique, quien se suma al análisis del primer año de gobierno del presidente Guillermo Lazo. Una política fiscal que ha disciplinado dentro de las limitaciones el gasto público y por lo tanto se van cumpliendo metas de evitar este colapso que viene de más y más y más deuda, porque hay que recordar que cuando se genera un déficit se tiene que tomar deuda y eso tiene un límite y el Ecuador ha venido tomando y tomando deuda por muchos años y eso no va más, entonces ahí también hay algo correcto. Hay una vocación de apertura, hay un no alinearse con el eje del socialismo siglo XXI, la búsqueda de acuerdos comerciales con países que no los tenemos y creo yo que también hay algo positivo en buscar más transparencia en la contratación pública. El tema del desempleo, el tema del crecimiento económico, que es lo que lleva a que haya empleo, no es un tema de corto plazo y es un tema que requiere profundísimas reformas estructurales. Por ejemplo, la estructura de tasas de interés. En el Ecuador, la tasa de consumo es baja en relación a lo que debería ser y la tasa corporativa es alta en relación a lo que debería ser. Por lo tanto, se ha motivado el consumo de bienes como automóviles, televisores y se ha desestimulado la inversión para generar más empleo, para generar más producción. ¿Estamos dispuestos a aceptar que ese cambio se debe dar? Se debe tener una nueva legislación laboral porque la legislación actual es contra la generación de empleo, ahuyenta la toma de personal. Se debe cambiar la estructura del seguro social a fondo para que esos recursos de largo plazo puedan servir ese ahorro nacional para el mercado de capitales. Se debe reformar el mercado de capitales. Todas estas cosas demandan la colaboración entre ejecutivo y legislativo. La renuncia a ciertos privilegios de empresas, de gremios, de dirigencia gremial sobre todo. ¿Está dispuesta la sociedad a hacer todo eso? Si la sociedad no está dispuesta, ningún gobierno va a poder generar el desarrollo. O se puede generar una burbuja que es como una droga que fue el dispendio de la bonanza petrolera que ocurrió en los años de la FARC, Familia Revolución Ciudadana. Pero nada sólido, nada que se sostenga en el largo plazo. Entonces, tengo que decir que el problema del crecimiento no es un problema de corto plazo. Eso se resuelve cuando un país sostiene las correctas políticas económicas por décadas, no por un o dos periodos presidenciales. Décadas. Así en veinticinco, treinta años se logra la transformación. Y si esto no se entiende, seguiremos de frustración en frustración. El Ecuador ha sido tradicionalmente uno de los países, si no el más, que tiene la tasa de inversión extranjera más baja de Latinoamérica en relación al Producto Interno Bruto. Y esto obedece también a la seguridad jurídica, a las cosas que ha hecho el Ecuador que han sido vergonzosas, como por ejemplo la comprobada asociación entre el Estado y la Corte Nacional de Justicia para producir una sentencia en contra de Chevron, amañada, que ha sido condenada en tribunales internacionales. Redactar sentencias en la misma presidencia de la República, como el caso El Universo. La inseguridad jurídica del Ecuador es terrible. Y este es el principal obstáculo para que se dé la inversión extranjera en el Ecuador. Y que hay que ir corrigiendo en el tiempo. Pero el ambiente de inversión o el discurso no controversial, no contradictorio a la inversión extranjera que existe en estos momentos en el Ecuador, sí favorece a que ciertas inversiones vengan y ojalá sea una gran inversión en minería, por ejemplo, que es donde existe un potencial muy grande a futuro en el Ecuador. Cuando un país ha despilfarrado, como se despilfarró en la refinería de Esmeraldas, en el Aromo, en aeropuertos que no se usan, en centrales hidroeléctricas sobredimensionadas y con sobreprecio, en un momento va a pagar la factura. Y la factura la estamos pagando hoy porque no hay capacidad de endeudarse ad infinitum para seguir haciendo obra pública. Si esa obra pública no hubiese sido tan bochornosamente corrupta, si hubiese sido eficiente, hoy tendríamos réditos. Y con esos réditos podríamos seguir haciendo más obras. Entonces aquí hay también una cosecha de los errores del pasado. Es evidente de que el ex vicepresidente Ajic toca ciertos puntos coyunturales sumamente importantes. Hace notar de que la política fiscal del actual gobierno no va en busca de una deuda cara, sino de que están manejándose dentro de lo que son los parámetros de los multilaterales y dentro de ellos básicamente con el Banco Mundial y toda esta ayuda que se está recibiendo dentro del Fondo Monetario Internacional, que es una deuda que se recoge, pero no es una deuda cara y más bien está encaminada a lograr cierto beneficio económico para el Estado. Tome en cuenta también y afirme que el desempleo y el desarrollo del país no es cuestión de uno o de dos periodos de gobierno, sino que es producto, siempre es producto de décadas de mantener políticas de desarrollo, haciendo en ese punto de vista un llamado para que haya un entendimiento de los diferentes sectores políticos ideológicos para poder definir un programa a largo plazo que permite el desarrollo del país. Hace un llamado también a cambiar la estructura del IES para que esos fondos de largo plazo permitan generar el desarrollo y critica el tema de que se ha privilegiado dentro del sistema financiero el crédito de consumo y no el crédito de desarrollo. También critica fuertemente el problema de la obra pública corrupta que se ha mantenido y se mantuvo durante tantos años, en donde encontramos de que gran cantidad de los créditos fueron destinados a esta obra pública, pero esta obra pública tiene problemas de coimas y tiene problemas de construcción, especialmente en lo que es el caso de las cuestiones de las hidroeléctricas chinas. Este es el punto de vista de Alberto Dajic, que se enmarca dentro de un común sentimiento y de una común opinión de varios sectores que se dirigen dentro de la misma línea a indicarle al gobierno que debe realizar las rectificaciones y debe tomar las medidas de sanción dentro de lo uno y de lo otro. Luego de un momento volveremos, porque es momento de una segunda pausa y retornamos con nuestro tercer comentario en torno al año de gobierno del presidente Lazo. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política Actualidad y para finalizar tenemos el agrado de presentar a Erwin Guillén, director de la carrera de Economía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y a su vez es parte de este análisis de lo que ocurre actualmente en el desarrollo de este primer año de la presidencia de Guillermo Lazo. En este gobierno se le ha dado mucha prioridad al tema de la salud fiscal al sector público y eso definitivamente amarrado con todos los temas de economonetario y el manejo del déficit fiscal ha generado que el tema de las reservas monetarias esté incrementándose, ¿no? Pero es evidente que en el tema económico el gobierno ha dado mucha prioridad a la sanidad de las finanzas públicas dejando de lado muchos temas que tienen que ver con el orden social. Entonces, definitivamente el indicador muestra algo bueno, algo positivo, sin embargo, la sensación que perciben las empresas en la economía en general no es tanto así. El gobierno tuvo una iniciativa que estaba debiendo al inicio justamente por dedicarse al tema de la pandemia con estos proyectos o el megaproyecto que se habló el año pasado de tres cuerpos que tienen que ver con el tema de las inversiones, el tema del trabajo y el tema de la reforma tributaria que, como siempre indico, ha privilegiado el tema de las finanzas en vez de comenzar con el tema del empleo, inversiones y luego la parte laboral y ahí a cobrar impuestos. El Estado hizo todo lo contrario y significa justamente los resultados en el tema del déficit fiscal, pero la economía no está sana. Entonces, en estos momentos con ese proyecto que se dividió, empezando justamente con la reforma tributaria, esto genera una parte importante de la liquidez que tienen las personas, las empresas, con el tema de la captación de impuestos. De hecho, en esa parte está muy bien el gobierno. Abril ha cerrado con una cifra histórica, en este caso comparado con 2020 y 2019 inclusive. Entonces, ese privilegio ha dejado de lado el tema de la generación de empleo. Y esto, con lo que estamos viendo en la Asamblea Nacional, con la discusión política que existe, el tema este de que otra vez estamos tocando el tema de la muerte cruzada, no genera una confianza en el sector económico, en las empresas, en la inversión inclusive de esos benditos 30 mil millones de dólares que estaban anunciadas en la campaña del presidente de la República, en el famoso plan de cuatro años hasta el 2025. Entonces, hay una gran falla en ese sentido y que a todos nos tiene con mucha preocupación cómo va a manejarse esto. En paralelo, de enero también está trabajándose en el tema de las reformas al tema laboral. Se están discutiendo supuestamente y esperemos que aterricen y no pase lo mismo que está pasando con el tema de la ley de inversiones. Debe verlo justamente cuando va al supermercado, al mercado, en los precios de los consumos básicos. Este tema también del incremento de la gasolina, que recién ahora en el tema de super está anunciándose que va a disminuir un poco, pero el costo del transporte, las personas que manejan temas de cargas, les ha afectado bastante y eso encarece todos los productos y en muchos sentidos y la liquidez cada vez se da cuenta la persona que no le alcanza a consumir lo que el mes pasado estaba comprando. Peor, con estos sueldos que a veces inclusive las empresas están dejando de pagar a tiempo y se demoran uno, dos, tres días en pagar. Y en el sector público la situación es mucho más crítica. Se dan situaciones en que municipios tienen inclusive a su personal con uno o con dos meses de demora. Entonces está afectando definitivamente a la capacidad de consumo, la capacidad de dinamizar la economía y obviamente que este fenómeno multiplique y agreser. Tanto así que las proyecciones económicas que se tenían inicialmente se han tenido que registrar en muchos sentidos, tanto las del Ecuador como las que tienen los organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, Cepal inclusive. La inflación es un componente de la tasa de interés nominal, más lo que realmente desean ganar los bancos centrales, los prestamistas, etc. Si a eso usted le suma el componente de inflación importada justamente de Estados Unidos, toda vez que tenemos el tema de nuestra moneda dólar acá circulante en este caso, eso incrementa definitivamente toda la capacidad de consumo que tengan las personas. Sin embargo, una cosa que ha ido mejorando relativamente, no es grandioso, el tema del riesgo país que también es un componente que afecta en este caso a las tasas de interés y al tema de la inflación inclusive, sobre todo porque muchas personas no trabajan con liquidez propia, sino que utilizan el crédito y las tasas de interés son un reflejo directo entre este tema del riesgo país, la tasa de inflación y la tasa de interés real que realmente quieren ganar las personas. Entonces la tasa del riesgo país está relativamente a la baja, aunque no es saludable, sigue estando alrededor de los 800 puntos, eso significa 8% sobre la tasa referencial básica del Banco Central, estamos hablando de 6 puntos, 8, 12 y vemos créditos que inclusive en el sector minorista se está llegando al 19, al 20% y la máxima legal un poquito más obviamente. El economista Erwin Guillén hace una revisión en torno al desarrollo del proceso del gobierno en torno a que privilegia el tema salud y amarrado a esto o supeditado a esto trata de impulsar la reactivación económica. No deja de reconocer que el Estado invirtió la aplicación del plan económico empezando por la imposición de impuestos en vez de haber privilegiado primero los procesos de desarrollo o de reactivación económica dentro de las empresas y en la creación o generación de nuevos puestos de trabajo, de nuevos puestos de empleo que indiscutiblemente tendrían como finalidad posterior la reactivación y a partir de aquello un mayor ingreso tributario para el Estado. Dentro del desarrollo de las finanzas hace notar que si bien es cierto hay una mejora pero tampoco podemos olvidarnos de que tenemos un problema inflacionario tanto de inflación interna más inflación importada lo cual genera un encarecimiento de las tasas financieras, de las tasas sobre los créditos que van a obstaculizar el proceso de desarrollo nacional. En definitiva nuestros tres invitados generan una imagen más positiva que negativa sobre el año de gobierno del presidente Lazo y hacen un llamado a que de modo común se generen nuevas posiciones en cuanto a generación de empleo y en cuanto a tranquilidad política para lograr procesar en este segundo año ya una mejor condición de desarrollo a partir del precio del petróleo a partir de los ingresos tributarios que se ha tenido y lograr positivamente un entendimiento con la Asamblea para lograr las disposiciones necesarias que lleven al país a generar un proceso de desarrollo a partir de este segundo año. Agradecemos a nuestros invitados por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política y Actualidad. Hasta pronto. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje de paz. Busquen la paz en ustedes, en su accionar, en su relación diaria con sus familias, en su trabajo y a través de la paz busquen la felicidad. Mesa de Análisis Política y Actualidad